Hola, hoy vamos a aprender la preciosa canción de Joliet Greco, Sur le ciel de Paris, una canción magnífica. Empezamos en mi menor. Sur le ciel de Paris, marcha des amores. Le bonheur se construye sur un air fervor pour eux. Sur les ponts de Bercy, un philosophe fasciste, Démonstitien, quelque evadu pour les Indes parmi lieux. Sur le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. L'hymne d'un peuple, prise de sa vieille cité. Brésil Notre-Dame, parfois pour un drame. Oui, mais un Paname, tout peut s'arranger. Quelques régions du ciel d'été, l'accordéon d'une marinière. L'espoir a fleuri, le ciel de Paris. C'est le ciel de Paris, où l'on fleuve joyeux. Et l'endort dans la nuit, déclencher de gueule. Bon, y ya, así se va repitiendo, y ya la última estrofa. Mais le ciel de Paris, n'est pas longtemps cruel. Oh, 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 oh. Pour ce feu pardonné, et le front arc-en-ciel. Termina, en lugar de mi menor, termina en mi mayor. Bueno, como veis, preciosa. Vamos a hacerlo despacito. Empezamos en mi menor. La menor. La menor. La menor. Si. Si. Leur bonheur s'est construit sur un air fervoureux. Mi menor. Si. La menor. Si. La menor. La menor. Si. Si. La menor. Si. La menor. Si. La menor. Si. 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 Seguimos en Si. La. Sol sostenido. Fa sostenido. Y caemos en mi menor. Y volvemos otra vez como el principio. Su le ciel de Paris. Y aquí ponemos el lugar de mi menor, mi mayor, para entrar ya en el coro, y esto hay que hacerlo un poco deprisa sin que coger práctica. La igualdad de mi siguiente y con la moneda. D.T раза, tres di olarak Si, D.O Mi Donne-moi Si, Rénieur Mi L'espoir La Fleury Mi Osciel La de Paris Mi Mi menode Y ya, volvemos otra vez con el principio. Le ciel de Paris con un flambe joyeuse. La menor. Si. Y le endortan la nuit des cloussards de gueux. Y la última estrofa, porque se va repitiendo ya más. Y la última. Mi menor. Y le perdon tan cruel. La menor. Si. Como se fait pardoner. Aquí ya paráis un poquito. Y le fron a cancel. Y pasa a mi. Y ahí termináis. Bueno, como veis, preciosa, preciosa, preciosa. Os dejo la letra con los acordes en el blog. Y bueno, a disfrutarlo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.